No son fáciles cuando hay un nivel de incomprensión de los problemas económicos, la guerra económica que estamos viviendo, pero nosotros estamos totalmente de acuerdo de atender a todos los sectores, porque como equipo de dirección, yo quiero también resaltar que aquí está parte de ese equipo de trabajo que se ha esforzado, no solamente la sede central sino en los municipios para poder hacer realidad este hecho, trabajadores de gobierno administrativo, docentes y el propio movimiento estudiantil, para nosotros de verdad es importante la atención que todos los sectores deben tener y en ese sentido los niveles de comunicación deben mantenerse, más allá de esas pasiones que muchas veces se desmontan con el hecho de mantener un liderazgo ante situaciones que como decían los compañeros recientemente, aquí en este momento en época de crisis lo más fácil es agarrar la bandera de la oposición con los problemas que tenemos producto de la guerra económica y hacerse libre. pareceré que hay compañeros que andan en esa onda también y con ellos tenemos que hablar. Bueno, muchas gracias nuevamente por su atención y seguimos pues en este camino a los días y a los días. Gracias. Bueno, gracias a los profesores y a los profesores. Gracias a los profesores y a los profesores. Gracias a los profesores.